¿Qué tal queridos amigos? Mi nombre es Robert Redford. Sí, soy especialista en comportamiento y comunicación en plantas. Hoy le estoy trayendo una especie de plantas increíble, esteroporum novalum. Estas plantas son hermosas y hoy vamos a hacer un experimento que nos pondrá la piel de gallina. Un experimento que nos abrirá el campo cerebral humano. Porque este experimento va a ser en plantas, pero también es para los humanos. Durante 30 días vamos a experimentar y vamos a hablar con estas dos plantas. A una la rechazaremos por completo, le diremos un montón de cosas y la destruiremos con nuestras palabras. Y a esta la amaremos socialmente. Le diremos que es bella, que es preciosa. Y vamos a ver qué resultados arrojarán. No eres linda para nada, ni siquiera tienes colores dignos para este planeta. El sol seguramente te rechaza. Te regaré, pero seguramente no te nutrirá las raíces. Eres fea, no tienes olor. Preciosa de todas las plantas. Tus colores son hermosos. Enseguecen. Solamente mirarte me enamoro y cualquier chica se enamoraría de ti. Tu olor es precioso. Bella mía. Han pasado 30 días de este experimento y a la planta que le dijimos cosas hermosas ha florecido el doble, el triple y un aroma que se huele a kilómetros de distancia. A la que hablamos negativamente se ha secado. Las palabras le han hecho daño y ha muerto. Este experimento ha sido con plantas. Pero, ¿qué pasaría si hubieran sido con personas? Seguramente las palabras negativas hubieran lastimado, dañado y secado a esas personas. No, amigo. Tenemos que hablar palabras de bien. Palabras que hagan rebosar el alma y el espíritu. ¿Entiendes? Como esta planta. Así que, afirma con tus palabras, porque tus palabras tienen poder. Nos vemos. Mi nombre es Rod Dreyford. Hola, ¿qué tal amigos? De este es su programa Compartiendo la Visión. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer, un honor, como cada semana siempre conectar con ustedes a través de esta plataforma especial de OVN Radio y OVN TV. En este programa de Compartiendo la Visión estaremos conversando con el salmista Miguel Ángel Gómez. Nació en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Para Miguel Ángel, este ministerio, y es muy importante decir esto, que Dios le ha otorgado a él, tiene un gran valor, pues expresa que es la mejor oportunidad para compartir el Evangelio de Jesucristo. Saber que por medio de estas canciones y alabanzas, hombres y mujeres puedan sentir el toque de Dios y también ser ministrados y transformados por el poder del Espíritu Santo es muy gratificante. Así que vamos a conectar con Miguel Ángel. Miguel Ángel, bienvenido a este programa especial. Gracias por cedernos esta entrevista. Gracias por la invitación. Estoy sumamente contento por estar por primera vez con ustedes aquí y esperando que sea de bendición para todo el que está escuchando. Excelente. Primera vez y no será la única. Así que te vamos a tener mucho tiempo por acá para seguir compartiendo de ti y de tu música, porque sabemos que hay mucha palabra de Dios en ti, Miguel Ángel, y que hoy vamos a saber mucho de eso. ¿Cómo se da esa conexión entre la música, el adorar a Dios para ser de bendición para muchas personas? Bueno, mira, nacido en un hogar cristiano, pues he estado envuelto en todo esto que tiene que ver con la música. Mis tíos son músicos, algo que no estaba consciente de en aquel tiempo porque no era partícipe, pero a medida que fue creciendo y me fue dándome a conocer mi mamá, mis tíos y mis familiares, o algunos tenían grupos y todo lo demás en aquel tiempo, de los 80, los 70, ¿no? A medida que voy creciendo, voy teniendo contacto con todo esto que tiene que ver con la música. No soy músico de por sí, pero sí me gustó el cantar y empecé por ahí. Uno empezaba, ¿no? Como uno empieza, ¿no? Un poquito tímido, pero va desarrollándose a través que el tiempo va pasando, va cogiendo confianza, el Señor va tocándote. Y no es hasta como los 19 años que el Señor toca mi corazón con ese deseo de querer no únicamente cantar músicas de otras personas, sino inéditas. Y pone en mi corazón el querer grabar mi propio disco, ¿no? Y así comenzó todo. Y de ahí que adelante está hasta los días de hoy. Qué bonito que Dios te ha dado ese respaldo y te ha apoyado siempre en ese sueño y ese anhelo que ha nacido en tu corazón, Miguel Ángel. Pero tu familia, tu familia también te brindó el apoyo, ya que nos cuentas de que naciste en cuna de pastores. Eso es un gran privilegio. Bueno, sí. De hecho, siempre está el respaldo. Mi papá cantaba, le gustaba mucho el cántico también. Nunca grabó ni nada por el estilo. Siempre cantaba canciones de otras personas. Pero sí, sentir el apoyo, sentir la disponibilidad en cuanto a empujar un poco, ¿no? El que tú puedas lanzarte a cantar en frente de personas. Y no únicamente por cantar, sino entender el por qué estás cantando. Y mucho más en la iglesia, ¿no? Referente, ¿no? En la iglesia. Y el saber que estás cantando para crear cambios, para llevar un mensaje. Todo esto se va entendiendo poco a poco a medida que uno va creciendo. Pero ya que lo tienes claro, es algo como dije y tú dijiste hasta el principio. Es bien gratificante el saber que Dios te puede usar a través de la música. Claro que sí. Y qué bonito que Dios te puede utilizar a ti también y sobre todo para estos tiempos donde están siendo tan turbulentos y con tantas situaciones que se han presentado. Y nace, nace de tu corazón justo a tiempo. Una canción que para mí llegó justo en el momento preciso en el que todos la necesitábamos. ¿Cómo fue ese proceso de creación de esta canción? ¿Quién la compuso? ¿En qué momento llegó a tu vida? Mira, claro, todos hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida y a veces uno quisiera ponerlo en letra, en palabra o expresarla. Yo creo que yo soy mejor escribiéndolo que diciéndolo, ¿no? Yo soy de los que hoy puedo decirte algo súper elaborado mentalmente, ¿no? Y luego al otro día ya estoy, es que no sé lo que estoy diciendo, ¿no? No sé, a veces la mente funciona de esa manera. Yo creo que las personas creativas son así, digo yo. Pero la cosa es que Dios a mí puso la inquietud después de unos 10 años de volver nuevamente a escribir, de volver nuevamente a hacer algo. Todo lo que está pasando se acumula, ¿no? Y mucho más lo que estamos pasando. La pandemia le ha dado duro fuerte a mucha gente, personas cercanas, familiares y todo. Y viendo todo esto y viendo lo que Dios ha hecho en mí, el proceso por el cual me ha pasado durante todos mis años, puse en mi corazón el deseo de escribir. Pero yo soy de los que me gusta escribir con sentido. Hay muchos cantantes que escriben, claro, lo del momento. A mí, como otros también, le gusta escribir algo que vaya a tocar y que tenga significado y que diga algo importante. Y si es del Señor y es de lo que el Señor puede hacer para que ministre, mucho mejor todavía. Me gusta. Entonces, esa frase justo a tiempo la he escuchado yo toda mi vida. El Señor no llega tarde, no llega temprano, llega justo a tiempo. El Señor llega en el momento en que menos nos esperamos. Y yo siempre he dicho que Dios no llega temprano porque entonces nos perdemos de lo que Él quiere enseñarnos. Y no llega tarde porque no está en eso de llegar tarde a ningún lugar, de hacer las cosas. Él llega en el momento justo. Y yo creo que una palabra de Dios en este tiempo, hay mucha gente que está esperando escuchar una palabra de Dios. Y yo creo que este tema les ha tocado y les va a tocar porque encierra lo que Dios hace y quiere hacer contigo. Que el Señor quiere llevarte a una nueva dimensión. En medio de todo este proceso hay gente que se ha reinventado y hay gente que han podido seguir hacia adelante como cristianos sirviendo al Señor. Hay otros que se han quedado rezagados. Pues para estos que se han quedado rezagados, para estos que piensan que no hay palabra, para estos que piensan que no hay sentido, Dios te dice a través de este tiempo que Él va a llegar en su momento. Él llega justo a tiempo. Excelente. Y me encanta muchísimo esa palabra, que Dios llega justo a tiempo, pero también el mensaje que nos brindas hoy, Miguel Ángel, de reinventarnos. A pesar de todo lo que ha pasado, yo creo que ha sido una oportunidad para nosotros reiniciarnos mentalmente, comenzar desde cero, pero saber también que en Dios hay nuevas oportunidades, hay nuevos talentos, hay muchas cosas buenas y positivas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es lindo que lo digas, porque nuestra audiencia siempre busca y anhela esa palabra de fe y de fortalecimiento espiritual. Y a través de esta palabra que indicas hoy, yo sé que ellos la tienen. Miguel Ángel, ahora bien, me hablaste en un principio de la música, tocas algunos instrumentos, también el tema del canto. ¿Cómo se manejan esos ministerios? Bueno, instrumentos no los toco. Los toco solamente cuando me los dan, los pongo en la mano y ya. Pero tengo un instrumento que es mis cuerdas vocales. Yo le digo a las personas que piensan que lo único que saben es cantar. Mira, es el poder cantar. Es un don de Dios sumamente el que tú puedas cantar y poder expresar, llevarlo de esa manera. No es tan fácil. De hecho, yo soy de los que compongo pensando porque no tengo ni un piano ni nadie que me haga ninguna música. Así que mi mente tiene que trabajar un poquito más fuerte en cuestión de las melodías, de lo que he escuchado. Y entonces lo pongo todo junto y de ahí sale una melodía. Pero yo lo único que hago es cantar. Pero sé en cuestión de melodía y he aprendido y con mucha gente que Dios ha puesto a mi lado y he aprendido bastante. Me gustaría estudiar un poquito, ¿no? O tocar algún instrumento como el piano o la guitarra. Eso sería tremendo, ¿no? Son planes ya futuros, Miguel Ángel, y sabemos que se pueden lograr. Miguel Ángel, vemos ahora una tendencia de personas que están componiendo, ya sea que Dios le da esa palabra. Están basando su música mucho en historias, historias vividas. Al parecer, las personas se identifican mucho con esta música en la que se presenta alguna situación, la identifican y quizás por eso anhelan escuchar más. ¿Qué entiendes de esa parte? Seguir por la inspiración que Dios da de alabanza, adoración o también tener como esa balanza de poder cantar o interpretar algo que te haya sucedido y que quizás otras personas se identifiquen. A mí me gusta mucho el alabanza y la adoración. De hecho, congregacionar, claro, la cantamos en nuestra iglesia y yo dirijo también en momentos al alabanza, adoración, canciones de otras personas. Y también estoy tratando de seguir más o menos por esa línea en algunas etapas, ¿no? Pero yo soy el tipo de escritor y cantante que me gusta escribir algo vivido, algo que Dios puso en mi corazón. Es algo que es más difícil de seguirlo como congregacional. Pero a mí me gusta mucho el alabanza y adoración. Me gustan muchos géneros. Hay muchos su razón de ser y en su momento se aplican, ¿no? La alabanza y adoración es bonita, pero mi esposa le gusta con la salsa y el merengue y a ella le gusta limpiar la casa. Pero con palabra de Dios, ¿no? So, me gusta. Van a estar escuchando algunas cositas mías por ahí cuando terminemos este disco, ya para enero, esperando que esté listo. Así que en ese estamos. Hay una canción también hablando de alabanza y adoración que nos gusta mucho y es Nada será igual. ¿Qué significa para ti? Mira, ese tema lo escribimos un tiempo atrás. Significa bastante. Mira, nacido en el Evangelio, en la iglesia, uno pasa por muchas etapas. Pero hay momentos en que uno se siente en que no importa lo que esté pasando, uno se queda estancado. Espiritualmente uno siente de esa manera, ¿no? Estoy estancado, estoy haciendo todo lo posible para que el Señor me lleve a otro escalón, me lleve a otra oposición, pero no veo qué avanzo, qué está pasando. Uno empieza a sentirse que hay algo que uno no está haciendo, que algo está mal. Y no necesariamente es que algo está mal, es que a veces uno depende de uno mismo y a veces uno piensa que las cosas tienen que pasar porque uno la va a hacer pasar, ¿no? Y no, hay momentos en que Dios quiere que tú, dependiendo de Él, tomes acción y como el águila te remontes y empiezas a hacer las cosas como Él quiere que las haga. No es con tu fuerza, sino con las fuerzas de Dios. Pero tú tienes que ponerte en la brecha, caminar y hacer. Y hay momentos en que uno se siente cansado. Y ese tema dice, cansado de vivir así, ¿no? Pero este es el día en que sé, Señor, que tú mi vida vas a cambiar, el día que tú vas a cambiar mi situación. Amén, amén. Hermoso tema. Y también es una declaración de fe, porque cuando uno la canta, uno habla de ese cambio y esa transformación que Dios está realizando en nuestras vidas. Qué bonito y cuántas palabras hermosas hemos podido recibir en esta mañana. Queridos amigos, estamos conversando en este programa especial, compartiendo la visión con el salmista Miguel Ángel Gómez, quien con su voz está llevando el mensaje de amor y de salvación de nuestro Dios. Quiero también aprovechar este momento para invitarlos a que se unan a nuestra comunidad digital. Síganlo en Facebook como OVN Radio, también en Instagram como OVN Radio La Primera. Estamos también en nuestro canal de YouTube, OVN Radio. Y por favor, vayan y suscríbanse, que tenemos mucho contenido de valor para cada uno de ustedes. Y en nuestro sitio web, como www.ovnradio.com, pueden conseguirnos. Así que continuamos con nuestra entrevista. Miguel Ángel, ¿cuáles planes se aproximan para tu carrera y para este ministerio tan hermoso que Dios te ha entregado? Danos algunas primicias por ahí. Voy a dar el turno de primicias. Tengo una colaboración con un cantante que conocen mucho. No quiero darlo porque todavía estamos... Ya me dijo que sí. Es amigo mío, ¿no? De muchos años. De hecho, yo soy el artista gráfico de sus carátulas. Y entonces vamos a cantar un tema que estoy terminando de componer y sé que les va a gustar mucho. Es como, no sé, posiblemente termine siendo un vallenato, fusión con otros elementos. Y claro, todo palabra. Creo que... Bueno, les voy a dar una primicia. Déjame ver. El tema dice... No lo copien, ¿no? No lo copien. Dice... Se levantaron contra mí para hacerme daño. Olvidaron que conmigo está el Señor. El que me cuida, me protege y me lleva en su mano. Olvidaron que conmigo está el Señor. Y ya no le temo a lo que digan. Bajo sus alas estoy seguro. Él me protege como un gigante. Bajo sus alas estoy seguro. ¡Guau! ¡Excelente! De verdad. Ya lo esperamos. ¿Tiene fecha para salir? Bueno, ya ese vendría saliendo en enero, ya que ahora entran las navidades y entonces pues todo quedaría más o menos tapado por todas las festividades, ¿no? Posiblemente ya para enero estaría listo ese tema. ¡Excelente! Miguel Ángel, y hablando de vallenato, me imagino que la colaboración sería con alguien de Colombia, ¿cierto? Mira, me gustaría, pero déjame ver. No conozco a alguien de Colombia. Conozco, sí, pero no alguien que pudiera hacer una colaboración conmigo. Crecé que en algún momento sí, pero me gustaría. Claro que sí. No, es con otro puertorriqueño. Ah, ya tenemos varias primicias por ahí. De verdad, qué buena entrevista. Estamos agradecidos mucho, Miguel Ángel, de compartir este tiempo contigo. Me gustaría que en estos momentos aprovecharas para que le brindaras un mensaje a nuestra comunidad que siempre está pendiente de este programa y de cada uno de los invitados que traemos. Pues sí, mira, en base a lo que hemos hablado y claro, y lo que Dios pone en nuestro corazón, estamos viviendo en tiempos bien difíciles, tiempos en que mucha gente está pensando qué voy a hacer, ¿no? Todo se convierte borroso y se complica más, ¿no? Vemos que los gobiernos y las agendas mundiales, ¿no? Lo que hacen es que confunden mucho a la gente, pero Dios sigue siendo fiel. Dios no cambia. Los tiempos pueden cambiar, pero Dios nunca cambia. Y yo quiero decirte que pase lo que pase, Él estará contigo hoy, mañana y siempre. No dudes, nunca dudes de lo que Él dijo, porque hay promesas sobre ti y esas promesas. Pasa el tiempo, mientras estés en la voluntad del Señor, se van a cumplir. Él lo dijo, Él lo prometió y lo va a hacer. Amén, así será. El Señor siempre cumple sus promesas. Miguel Ángel, redes sociales y plataformas digitales donde podemos escuchar tu música y seguirte. Mira, me pueden conseguir en YouTube, Miguel Ángel Gómez. Vamos a estar poniendo contenido. Tenemos el segundo tema que ya lo lanzamos hace poco y ahí vamos a luego poner el video. Lo estamos editando prontamente, ya en una o dos semanas. Entonces, ese es Miguel Ángel Gómez en YouTube. En Instagram, me pueden conseguir como Miguel Ángel Gómez Ministry, en inglés, con Y al final. Y entonces, en YouTube, Miguel Ángel Gómez. Gracias, Miguel Ángel, por darnos esos contactos donde la comunidad va a seguirte. Lo sabemos que será así. Y también gracias a ustedes, nuestra audiencia, por quedarse con nosotros acá y disfrutar de este conversatorio, de este diálogo tan hermoso y edificante, donde Miguel Ángel, Dios a través de él, ofreció muchas palabras que sabemos que ha confortado su vida, su espíritu y su corazón. Así que nos vemos la próxima semana en otra edición especial de este su programa, Compartiendo la Visión. Dios le bendiga. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa, Compartiendo la Visión.